Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Esa mujer con defectos y virtudes, errores perfectos y aciertos terribles, la que cuida. Qué bueno que sigan con nosotros aquí en La Mujer Actual, hoy con la presencia de Gaby Vargas, que tiene tantos colores, es como un prisma, siempre lo he dicho. Yo veo a Gaby, cada lugar donde toco es un color diferente y siempre tiene algo rico que decirnos y siempre nos deja el corazón listo para darnos, porque ella es testimonio de eso. Y yo, mira, de los 17 libros que has escrito, Gaby, ¿te acuerdas que hicimos dos programas que tenían que ver con este de Primero Tú? Que yo siempre digo, primero yo, yo me lo acudico. Sí, claro. Y ya que estamos, Gaby, en este tiempo, en este mes dedicado a las mujeres, que yo creo que tenemos mucho que hacer por nosotras, porque nos, por lo menos en mi casa era ve por tu hermano, ayuda a tu mamá, todo afuera, afuera, y la mamá, bueno, mi mamá al final, mi mamá al final, pero gracias, Gaby, porque tú nos has enseñado que lejos de ser una situación egoísta, es importante que pensemos en nosotras. Lo decíamos hace rato, la mujer es pilar del hogar. Entonces, pues primero yo, Gaby, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo pensar en nosotras? Porque fíjate que en esta educación medieval que hemos tenido, porque hemos arrastrado una educación medieval muy de que la mujer tiene que estar con los hijos y en la casa y todo eso. Ya hemos superado mucho de eso, muchísimo gracias a Dios, pero nos sigue quedando. Falta mucho. Nos sigue quedando la mentalidad de que si yo veo por mis cosas, estoy siendo una mala mamá y descuido a mis hijos. Y entonces ahí se crea un conflicto tan grande en donde ni estás contenta contigo misma, ni estás bien siendo mamá porque quieres estar allá. En fin, yo lo viví, yo lo viví cuando me dediqué al principio a ser nada más mamá. Yo tenía así, como te lo he contado muchas veces, como un fuego que me quemaba y que me hacía buscar situaciones fuera, algo que me hiciera sentir valiosa, que me hiciera sentir que tenía mi propio nombre, que tenía un lugar, un espacio personal, no la esposa de la mamá de, ¿no? Entonces tendemos siempre las mujeres a ver por los demás y dejar nuestro lugar en el último de ellos. Entonces, lo más importante es, primero, enamorarte de ti y cómo me enamoro de mí en el momento en que yo me gusta lo que veo en el espejo. Y no me refiero al cuerpo, no. A una satisfacción decir, me siento bien porque me estoy sintiendo útil, porque estoy siendo productiva para alguien, porque estoy haciéndole un bien a los demás. Cuando yo tengo ese enamoramiento de mí hacia mí, que no es más que sana autoestima, es lo que yo voy a poder entonces, cualquier gente va a poder estar junto a mí y va a poder estar contenta junto a mí. Llámese mi pareja, mis hijos, mis amigos, mi trabajo, mi entorno social. Cuando yo no estoy contenta conmigo mismo, nadie de los que está alrededor va a estar contenta. Entonces, por eso es muy importante ver por tu salud, darte tiempo para meditar, para hacer ejercicio. Es tu tiempo para ti, como dicen los americanos, tu me time. O sea, tu tiempo para ti que en la agenda tienes que tener a lo largo del día, de cerrar la puerta de tu cuarto y decir cerrado por inventario, para que tú o te duermas o leas o salgas a caminar una vuelta a la cuadra o te pongas a oír un podcast. Pero es muy importante hacer aquello que a ti te gusta, meterte a un Zoom a una clase que te gusta, ponerte a pintar, ponerte a escribir. Es, bueno, tan vital como el aire y la comida. Sí, Gaby, es que solamente una mujer que se quiere, que sabe quién es, puede poner límites. Puede decir, no permito que me faltes el respeto. No, no me puede usted, jefe, hablar de esa manera. Yo trabajo para esta empresa, pero merezco respeto. Bueno, hablar así, ¿qué trabajo nos cuesta? Y entonces pasan por encima de nosotros y pensamos que así tiene que ser, porque tal vez así lo hemos vivido, generación tras generación. Pero estamos en un momento de cambio, Gaby. Sí, maravilloso, un momento de despertar donde ya la mujer ve a las chavitas. O sea, ya ahorita no hay ninguna chavita que se deje. O sea, en general, puedo decir, ¿no? Cada vez noto en mi entorno, en Instagram, mujeres empoderadas que hicieron pequeños negocios, de la nada que las hacen en su casa, pasteles, galletas, comida, lo que quieras. En donde ya están notando que pueden generar sus propios ingresos desde su casa. No dependen ya, porque antes quizás era una dependencia económica lo que nos hacía ser sumisas. Ya no, ya no. Fíjate, tengo una amiga, una amiga que notaba, me contaba que notaba que su esposo estaba totalmente alejado de ella, que se desvelaba, que siempre llegaba tarde a su casa, que ella notaba que venía de estar con alguien más, pero que ella no dijo nada. Se puso a hacer su negocio de plantas. Entonces empezó a vender plantas, empezó a poner contratos para poner plantas en empresas, en centros comerciales. Y en el momento en que ella ya estuvo bien económicamente, dice, me habré tardado año y medio, dos años, mi hijo. Pero nunca dije nada. Hasta que ya tenía yo bien mis ingresos, le dije, ¿sabes qué? Me quiero separar porque me aburres, me aburres. Y que el marido, sin ella haberle dicho, fíjate, se necesita la mente fría y mucha inteligencia. Bueno, el marido perdido, enamorado por ella, cuando se dio cuenta que ella ya era autosuficiente, cuando ella ya dijo, ¿sabes qué? Te voy a dejar porque me aburres. Yo quiero, yo estoy feliz con mi vida, yo estoy encantada conociendo personas, pero aquí me aburres porque dice que además él no le hace caso. Él no le hace caso. O sea, ella sentía que ella era la que aburría al marido, pero ella se la volteó. Y bueno, me dijo, no sabes, Gaby, nos volvimos a enamorar y casi fue un segundo matrimonio después, o sea, con él mismo. Y nuestro matrimonio lleva 17 años de que pasó esto. Entonces, es eso, es generar alguna manera de ingreso para que tú te sientas empoderada. Ese es uno de los factores. O tener una pasión, estudiar, pintar, escribir. Que esa pasión sea lo suficientemente fuerte para sentirte empoderada, porque el momento que te sientes empoderada, las cosas se embonan. Malo que te sientas menos que, o que te vean para abajo porque ya te llevó, como diríamos, patas de cabra. Efectivamente, los hijos también te ven diferente. Exacto, exacto. Es que estás dando testimonio de que primero yo, por eso tu libro, es uno que siempre recomiendo. Bueno, no sabes cómo lo he regalado a muchas amigas mías y de verdad me dicen, claro, y no creas tampoco que tienes que estar, como tú lo dices muy bien en el libro, que tienes que estar sufriendo lo que alguien te dijo que tenías que ser. A ver, tú tienes que ser tú. Si alguien te dijo que no, que tienes que ser la mamá perfecta, la esposa perfecta. No existen esas mujeres, pero que tienes que tener la talla cero y que tienes que estar en el gimnasio matándote y que tienes que comer muy poquito. A ver, Gabi, no puede ser. Son tantos los roles de las mujeres. Vaya que cubrimos muchos, pero creo que el que está más desnutrido es el rol personal. No, bueno, totalmente, totalmente. Y fíjate que hay que escuchar la voz del corazón. Ayer precisamente estaba yo platicando con una mamá muy joven en donde sus hijos de 7 y de 5 años, ella dijo, ¿sabes qué, Gabi? No sabes las ganas que tengo de estudiar medicina. Y me metí a la Ibero a estudiar medicina. ¡Guau! Mis compañeros tienen 18 años. Y todo el mundo me dice, ¿pero cómo medicina? Que son 8 o 10 años, me dijo, pero era mi llamado, era mi llamado y no me importa. Y me dijo, soy la nerda hasta enfrente y apunto todo. Y volteo y les digo, y no está padre esto y que los chavos no la pelan, pero que no le importa. Y sus hijos les está costando trabajo ese balance, pero tienes que oír la voz de tu corazón y ser fiel a esa voz del corazón. Indiscutiblemente. Tiene tanto que decirnos. ¿Por qué callamos esa voz, Gabi? La intuición que también es tan femenina. Tenemos desarrollada la intuición, nada más que la callamos. Y luego dices, pero si me latió, ¿por qué no lo hice? Tenemos que ser más conscientes de lo que somos y vivirnos. Sé que el Día Internacional de la Mujer es para darnos cuenta de lo que muchas han sufrido. La historia de estas mujeres que haciendo trabajos pesados, recibiendo poco salario, muchas muriendo en sus lugares de trabajo. Por eso es el Día Internacional de la Mujer. Tenemos que ir por lo que nos corresponde todos los días, desde esa perspectiva personal, que nunca nos va a estorbar. Al contrario, siempre nos va a ayudar a estar mejor. No para ser más que los hombres, pero sí para tener una sana convivencia, Gabi. Pero ¿sabes qué? Nada más para terminar y cerrar, respecto a lo que estabas diciendo de la intuición, que es una de las sensibilidades femeninas que más alta tenemos, para conectar con esa sensibilidad y con esa intuición, necesitamos silencio y espacio para meditar. Entonces, sí o sí, tenemos que encontrar a las mujeres espacios de silencio, espacios de meditación, en donde cierren los ojos y no hacer nada. La meditación no es hacer. Al contrario, es no hacer. Es simplemente... Mira, me gustó mucho. Estuve ahorita en el retiro de Chopra y me gustó mucho una meditación que nos llevó. Primero te dice, repite, soy Janet Arceo, ¿no? O sea, soy Janet Arceo. Luego, soy Janet. Y luego, yo soy. Yo soy. Y se te quitan las capas y te encuentras con ese yo soy. ¿Y qué encuentras en él? Ese yo soy sin tu nombre, sin tu puesto, sin tu trabajo. ¿Qué es lo que eres? El yo soy. Me encantó porque de veras, sí, a la hora que lo practicas, te das cuenta que no eres tu nombre, no eres tu trabajo, eres tú. Y ahí es cuando empieza ese enamoramiento contigo mismo, ese contacto, donde al estar conectada puedes percibir mejor el mundo y dar más a los demás, ¿no? Gaby, siempre, siempre gracias. Te abrazo desde el fondo de mi corazón hasta donde tú te encuentras, sabiendo que siempre estamos cerca. Y que te sigan. Estás en todas las redes sociales. Sí, estoy en todas. Muchas gracias. Gracias. Gaby Vargas. Una mujer actual. Mi Gaby Vargas de siempre. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Hasta luego a todas. Te queremos. A ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Los espero, por supuesto, por televisión. La próxima semana por radio, todos los días a las 10 en punto, aquí en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Adiós, familia. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.